Víctor Daldama, que ya saben que es el conseguidor, el conseguidor de contratos, el conseguidor de mascarillas, el conseguidor de aviones. Bueno, pues este individuo facturó más de 6,7 millones del caso Coldo. Estos ingresos equivalen al 13% de los fondos bajo sospecha, según la información de la Guardia Civil, que consta en el sumario de la Audiencia Nacional en el procedimiento que investiga la supuesta trama para cobrar comisiones ilegales a partir de nueve contratos con organismos públicos por cerca de, ojo, 53 millones de euros. Organismos públicos y 53 millones de euros, una cosa es leerlo, otra cosa es integrarlo. Esto es dinero nuestro, que a nadie tenga la más mínima duda. Todo comenzó en el Ministerio de Transportes en plena pandemia, cuando el titular de dicha cartera era José Luis Ábalos, otras figuras claves, Coldo García, el accesor de Ábalos, en aquel tiempo que también ostentó cargos en puertos del Estado y Renfe Mercancías, y el empresario Juan Carlos Cueto, dueño del grupo Cueto, que era propietario de la sociedad adjudicataria Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Insisto, mientras la pandemia, mientras que estábamos, no voy a decir confinados, voy a decir secuestrados. Pero además, pagando y evidentemente dando un negocio a gente que no lo merecía, pero sencillamente por las relaciones y evidentemente por un presunto pago de comisiones para pagar los favores, pero encima es que ni siquiera el material era de buena calidad. O sea, es que además, evidentemente, no les importaba ganar dinero con un material defectuoso que encima ni siquiera protegía. Hemos visto en este programa durante la semana compra de mascarillas con agujeros y que da igual. O sea, que daba exactamente igual. Es un verdadero escándalo. Oye, que el material que han traído son 4 millones de mascarillas. Y resulta que dice el comisionista, no, no, son 8 millones. Ah, vale, vale, son 8 millones. ¿No os da la impresión de que nos están señalando la corrupción y estamos mirando al dedo? Porque donde estaba la chicha era en donde estaba el dinero de verdad, en las vacunas. Quiero recordar que cuando empezó todo aquello, aquí en Madrid hay unos laboratorios, Farmamar se llama, que tiene uno de los antivirales más potentes del mundo y que podía con el COVID-19. Aquel medicamento estaba ya en el estadio de la fase 3, directo para la 4 y la rebajaron a la fase 1. Mientras que las vacunas experimentales que estaban en la 1 la pasaron a la 4. Es decir, lo que podía estar en la vanguardia de la medicina mundial, un producto español, se le puso el pie encima y todavía no ha levantado. En Solseca, en Toledo, unos señores inventaron unos respiradores que eran baratísimos, no se salían a 1.000 euros. Y creo que no se les compró ni uno, mientras la gente moría. Entonces, yo creo que la chicha no está en las mascarillas. Habrá que mirar más allá del dedo porque seguramente esto expanderá. Va a llegar lo de las mascarillas, tú tranquilo que las próximas semanas va a estallar también.